Ya con esta nos despedimos, esperamos que les haya gustado, nosotros como ya dijimos estamos muy contentos de estar aquí, es la primera vez que nos presentamos juntos y la primera para mi, estoy muy feliz de estar aquí. Y pues esta es la última, a ver si les gusta, it's nobody wrong with me. Y pues esta es la última, a ver si les gusta, es la primera para mi, estoy muy feliz de estar aquí, es la primera para mi, estoy muy feliz de estar aquí, es la primera para mi, estoy muy feliz de estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!